Una más, otra historia rota Para entrar a otra lista más La lista sin final de agradecimientos mudos ¿Quién no supo estar? Aunque estuvo ensayando para alguien más Tomemos nota de quién fue Pelón abierto y repetir lo que sabemos Otro más, otro acto fallido Solo está picando el hogar ¿De quién se hace esperar? Tan quirúrgico en sus tiempos Trato de medicar esta espera Con suplentes reemplazándote Tomemos nota de quién fue Pelón abierto y repetir lo que sabemos Los suplentes dejan ecos de Lo que nunca fue para sus pocas Los que estuvieron sin estar Los suplentes dejan ecos De lo que no se ha escrito para ellos Somos sombras, frases cortas Audiciones sin final Somos sombras, frases cortas Cambios cuando entramos mal Somos sombras, audiciones sin final Los suplentes dejan ecos De lo que no se ha escrito para ellos Pelón abierto y repetir lo que sabemos Los suplentes dejan ecos de Lo que nunca fue para sus pocas Los suplentes dejan ecos de Veo lo que creo, ve y no veo más De lo que pueda contar No recuerdo nada No hay necesidad De hablarlo más Creo creer, temo, temer que esto es verdad La vida se nubla en su totalidad Estoy perdido Sé mirar Sé mirar Lo que dejé allá atrás Sé En ese camino largo Que un día me vio caminar Nació esta ciega herida Que borró el día Que borró el día a mi ayer Personas extrañas Personas extrañas hablan de que fui Pretenden darme valor Pretenden darme valor Sin que sepan nada No hay necesidad Ni siquiera de llorar Por estar así Por estar así La gracia me dice Absolutamente Nada más Esa sensación de ansiedad Esa sensación de ansiedad En ese camino largo Que un día me vio caminar Tiene una biografía Y su placeriza hasta el ayer No intenten enseñarme Quien me quiso Y a quien debo amar Comienza el día cero Y mañana es su continuidad Y aguanta Y sobre cenizas Del ayer Y sobre cenizas Del ayer Del ayer No intenten enseñarme Caracol 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 Quem me gira? Soy a quien dego amar Caracol Caracol Shadu-tadu-tadau, shadu-tadu-tadau Quien me gustó ya que me devolvá Shadu-tadu-tadau Shadu-tadau